La disputa entre Francia y el Reino Unido por las licencias de pesca pasa de las palabras a los hechos. Este pesquero británico ha sido detenido en aguas francesas tras las reiteradas amenazas de París de adoptar fuertes sanciones a partir del próximo martes. No obstante, el endurecimiento de las inspecciones en el contexto de las discusiones actuales no ha esperado a la fecha límite que habían establecido el 2 de noviembre. Una de sus patrulleras de la gendarmería sancionó ayer a dos barcos. Al primero por resistirse a su control y al segundo, el que ven en la imagen, fue conducido a este puerto donde lo inmovilizaron por no figurar en las listas de licencias acordadas por la Comisión Europea y Francia al Reino Unido. París ha avanzado que a partir de la semana que viene, si no hay un acuerdo, se prohibirá a los pesqueros británicos desembarcar sus capturas en ciertos puertos franceses. Además, se reforzarán los controles sanitarios y aduaneros, habrá controles sistemáticos de seguridad en los buques y se reforzarán los registros a los camiones con destino y procedencia del Reino Unido.